Hola sobrinos, ¿cómo están? Soy An Carlos, su tío Recuteco. Y el día de hoy vamos a preparar chanchito a la caja china. ¿En dónde? En nuestra caja china premium de Mr. Lily. Así que, acompáñenme a realizar esta receta. Bueno sobrinos, y aquí tenemos la caja china que vamos a utilizar hoy. Pero antes, voy a mostrarles un poco cómo está compuesta. Aquí tenemos la carbonera, que es donde vamos a hacer nuestra grasa. Y esta viene con dos manijas de madera, que son rebatiles, y nos va a servir mucho para la movilidad y evitar quemarnos. Dentro de la caja china vamos a tener un recubrimiento de acero inoxidable, unas láminas de 0.6 milímetros, y la parte externa está hecha a base de madera de pino tratada. Con esto vamos a aislar el calor y va a ser mucho más seguro para nosotros las preparaciones. Dentro de la caja china vamos a encontrar dos bandejas. Una, que es la que tiene agujeros, que nos va a servir para colocar todas las carnes y preparaciones que vayamos a hacer. Y la parte de aquí, que es la otra bandeja que está completamente sellada, va a servir para recepcionar los cubos y grasas de todo lo que vayamos a preparar. Entonces, con esto te voy a demostrar que la caja china es un instrumento súper versátil. ¿Por qué? Porque puede preparar de todo. Como es un horno gratinador, porque esto, porque viene el calor desde arriba hacia abajo, nos va a servir para hacer distintos tipos de preparaciones, como cerdo, pollo, pescado, lasaña, rocoto relleno, todo lo que te puedas imaginar. Además de eso, te lo puedes llevar donde tú quieras. ¿Por qué? Porque viene con una manija y rodicas. Con eso te lo puedes llevar a campamento, playa, al campo, donde tú quieras. Así que, si vas de parte del tío Recuteco, donde me servir, te van a dar un cariñito en mi parte. Bueno, sobrinos, y aquí tenemos el chanchito que vamos a preparar hoy. Pero les voy a mostrar los ingredientes. Tenemos panceta de cerdo, aceite de oliva, ajo en polvo, pimienta negra, tomillo, romero, sal de maras y un poco de cerveza negra. La preparación es súper sencilla. En este caso, yo les voy a mostrar una forma de hacerlo, porque hay quienes ponen primero la panceta en salmuera. En este caso, si te olvidaste de hacerlo, yo te voy a enseñar cómo puedes hacer una preparación así de fácil. Entonces, lo primero que vamos a tomar es nuestra panceta de cerdo, la cual vamos a bañar un poco con aceite de oliva para ahí colocarle los demás entre ahí. Entonces, primero un chorrito de aceite de oliva, una pequeña masajeadita, y enseguida colocamos ajo en polvo, solo un poco, no mucho. Un poco de pimienta negra, si tienes pimienta negra en grano y las mueles, mejor. Pizca de tomillo, una casi pizca chiquitita de romero, casi nada, porque el romero es un poco invasivo. Y la sal todavía no la voy a colocar. La sal la voy a colocar una vez que esté el cerdo dentro de la caja china. Como les dije, hay gente que hace sus almueras, y está bien, se respeta. Pero en mi caso, prefiero colocarle la sal cuando el chato esté dentro de la cara. Esta misma operación vamos a hacerla de los dos lados. Así que, voy a terminar con esto de aquí, y me acompaña a la caja china. Bueno, y acá tenemos ya las brasas listas, y lo que tenemos que hacer ahorita es esparcirla. Así que, cuando yo le doy una pinza, lo voy a hacer, estoy protegido con unos guantes especiales que tienen mis amigos de Mr. Vivi también. Y vamos a esparcir un poco las brasas, por toda la carbonera, para que el calor no solo se concentre en un lado. Lo que queremos es que el calor se distribuya por todo el interior de la caja china. Entonces, vamos a esparcir un poco. Ya que ya hemos esparcido el fueguito, aquí tenemos los carbones bien esparciditos en toda la caja china. Vamos a levantar la tapa, colocar un costeadito, y voy a colocarle cerveza en la bandeja de jugos. ¿Y esto con qué finalidad? Uno, para que el cerdo no se nos seque. Eso es por un lado. Por otro lado, al colocarle cerveza negra, va a aportarle unos aromas, y va a ayudar un poco en el sabor de nuestro chanchito. Ahora, si no tienes cerveza negra, no te hagas problema. Puedes colocarle la cerveza rubia. Ya, no tienes cerveza rubia, no hay problema, puedes colocarle solo agua. El tema es que podamos generar ese vapor que humecte y mantenga nuestro chanchito tierno. Así que ahorita lo que vamos a hacer es colocar nuestra panceta. Y la forma de colocar la panceta es, primero, con los huesos hacia arriba. Si no tiene hueso, con la carne para arriba. Esa es la que tiene que tener contacto con la carbonera. Y luego de una hora más o menos, vamos a darle la vuelta y le vamos a dar el toque final para obtener ese peñejito tan rico y crocante que tanto nos gusta en la caja china. Así que bueno, vamos a colocarla. Para esto nos voy a retirar los guantes y vamos a tomar nuestros chanchitos y vamos a ir a la caja china. En este caso, como les dije, primero, este es el lado que va a estar hacia arriba. Luego de una hora aproximadamente, vamos a hacerle unos cortes a la piel para marcarlo y darle un cuadrillo hermoso y tener ese peñejito que tanto nos gusta. Así que, bueno, primero, vamos a colocarlo así. Listo. Y en este punto es donde a mí me gusta colocar la sal. Así que vamos a colocarle sal por todos lados y luego lo vamos a tapar y esperamos la hora de cocción. Bueno, lo que vamos a proceder a hacer es colocarle sal de maras a todo nuestro chanchito. A mí personalmente me gusta colocarlo cuando el cerdo está dentro de la caja china, pero si tú lo quieres hacer antes, no hay problema. En realidad es un mito eso de la sal. Así que bueno, vamos a colocarle un poco de sal de maras. Además, en este caso me gusta que sea un grano mediano, grueso, no tan finito. Lo vamos a colocar por todo el cerdo. Eso sí, no tengas miedo al momento de colocarlo de una sal, porque finalmente el chanchito tiene que tener su gustito saladito. Vamos a colocarlo por todo el cerdito. No tengas miedo con la sal. Te vas a poner algo en mí. Y en la segunda hora de cocción te voy a explicar por qué es importante colocarle esa dureza al chanchito. Una vez que hemos terminado de colocarle la sal, en este caso yo prefiero colocarme estos guantes de Mr. Grill para aislar el calor. Son buenazos estos guantes y te ayudan un montón. Y te digo por qué te ayudan un montón. Uno que te aísle el calor, ¿no? Vamos a tapar la caja china ahorita. Así. Y nos vemos en una hora. Bueno, sobrinas, que acá tenemos nuestra caja china ya avanzando. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprovechar esta brasa que tenemos aquí? Lo bueno es que todas las cajas chinas de Mr. Grill vienen con una parrilla adicional. Y en este caso, yo tengo una de platinas, pero también tienes en varillas, en ángulos. Y lo que vamos a hacer es aprovechar, como les dije, las brasas. Bueno, y mientras terminamos de hacer nuestro piqueo parrillero, les cuento que Mr. Grill tiene un accesorio adicional para la caja china. Para los amantes del pollito a la brasa tenemos el jiragril, que nos va a servir para colocarlo aquí e irlo rotando y que ese cubrito empiece a caer en la brasa y te dé ese sabor espectacular del pollito a la brasa peruano. Bueno, y después de una hora de cocción, vamos a sacar el chanchito de la caja china y colocarle sal y hacerle un cuadrillero. Bueno, ya está, ya le pusimos la sal y ahora nuevamente a la caja china. Vamos a tomar nuestro chanchito. Un horito más y estamos listos. Bueno, sobriendo, si terminamos con la función de nuestro chanchito, como se pueden dar dar cuenta, está crocatito. Así que nada, vamos a proceder a cortarlo, servirlo y a comer. Está jugosito, suavecito. Vamos a poner un pedacito aquí. Y acá voy a probar un poco el chicharroncito, la parte más rica de la caja china. Así que bueno, por ustedes. Bueno, sobriendo, el día de hoy utilizamos una caja Mr. Grill, pero de tamaño mediano. Pero ellos tienen distintos tamaños que se puedan ajustar a las necesidades de cada uno de ustedes. ¿Quién es de esa caja? Mini, pequeñas, juniors, grandes y extra grandes, que van desde capacidades de 3 kilos hasta 35 kilos. ¿Qué más quieres? Bueno, sin más me despido, espero que les haya gustado la receta de hoy. Practiquen en su casa y no se olviden que con Mr. Grill, ustedes pueden convertirse en un maestro de la raza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!